Si queremos ganar mucho dinero, también quisiéramos aprender a hacerlo rápido y aprovechando todos nuestros recursos. Por eso amigos universitarios no se preocupen, pues el día de hoy les enseñaremos a ganar todo el dinero que quieren con sus recursos actuales y de forma más que rápida. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Inversión de margen. Invertir con margen le permite comprar una cantidad mayor de acciones en dólares de lo que realmente tiene dinero. Por ejemplo, si tuviera $5,000 en su cuenta de corretaje tradicional, podría aprovechar su inversión y abrir una cuenta de margen. Una cuenta de margen le permite aportar un máximo del 50% del precio de compra de una acción. Tendría $5,000 en efectivo y su corredor le prestaría $5,000 adicionales. Su inversión de $5,000 le da $10,000 de poder adquisitivo. Podrías usar este dinero y comprar $10,000 en acciones. Si el precio de las acciones se aprecia, entonces puede pagar el préstamo y embolsarse las ganancias. Número 2. ETF apalancados. Los fondos cotizados en bolsa, ETF apalancados, permiten a los inversores y comerciantes ampliar sus rendimientos al ir en largo o en corto en un índice en particular. Las compañías de fondos como Prozares ofrecen ETF apalancados que permiten a los inversores multiplicar los rendimientos y las pérdidas entre 200% y 300%. Estos fondos le permiten invertir en índices, bonos, materias primas o sectores específicos. Los ETF apalancados son atractivos debido al extraordinario potencial de ganancias. Durante los auges del mercado, puede lograr rendimientos con ETF apalancados con los que sueñan otros inversores. El problema es que de la misma manera que los ETF apalancados funcionan para usted, también pueden funcionar en su contra. A menos que se le dé bien comerciar con y sin estos fondos, los ETF apalancados pueden aumentar las pérdidas al acabar con toda su inversión en unos pocos días. ¿Qué te están pareciendo estos consejos hasta ahora? No olvides dejar tu importante opinión abajo en la cajita de comentarios. También te recomendamos escribir la frase Millones Interminables junto a tu opinión, pues te ayudará a empezar a mentalizarte y conectarte con la idea de ganar mucho dinero. Y continúa viendo, pues tenemos todo lo que necesitas aprender para lograrlo. Número 3. Fondos de cobertura. Los fondos de cobertura son algunos de los mayores usuarios de apalancamiento. Son famosos por generar rendimientos anormales mediante el uso de apalancamiento. Muchos fondos de cobertura apalancan hasta 10 veces sus activos totales. Los administradores de fondos de cobertura multimillonarios como John Paulson han utilizado el apalancamiento para convertir a los inversores acreditados en multimillonarios. Sin embargo, si la tesis de inversión del administrador del fondo es incorrecta, esto puede llevar a un fondo de cobertura a la quiebra y perder el capital de todos los inversores. Los fondos de cobertura como Long Term Capital Management, LTCM, que necesitaban un rescate, fueron apalancados hasta 30 veces sus activos. Número 4. Venta al descubierto. ¿Alguna vez vio un programa financiero en la televisión y escuchó que es hora de que venda al mercado? La venta en corto es una forma popular de apostar contra un valor en particular tomando prestadas acciones de un inversionista y vendiéndolas con la esperanza de que las acciones bajen. Los vendedores en corto han hecho una fortuna al sincronizar adecuadamente las caídas en los precios de las acciones. La desventaja de las ventas en corto es que las pérdidas son ilimitadas, lo que significa que los vendedores en corto pueden perder mucho más que la inversión inicial. Número 5. Comercio de divisas. Comercio de divisas. El comercio de divisas permite a los inversores controlar grandes bloques de divisas con una pequeña cantidad de dinero. Los inversores en divisas pueden apalancar sus cuentas 100-1. Las ventajas del comercio de divisas son que puede tomar una pequeña cantidad de dinero y convertirla en sumas significativas muy rápidamente. George Soros es conocido como el hombre que quebró el banco de Inglaterra ganando mil millones de dólares apostando contra la libra. Por el contrario, el comercio de divisas tiene el potencial de limpiar la cuenta de un comerciante en cuestión de minutos. Número 6. Trabajo independiente. Muchas empresas confían en los trabajadores independientes para escribir, codificar, diseñar y administrar su presencia, productos y servicios en línea. Además de ser una actividad secundaria lucrativa, el trabajo independiente ofrece horarios flexibles, la oportunidad de trabajar desde casa y muchas oportunidades para el desarrollo profesional y la creación de redes. Busque trabajos en áreas en las que ya tenga habilidades como escritura, edición, redes sociales o diseño web. Puede aprovechar su red y ofrecer sus servicios a las personas con las que ya está conectado. Los mercados independientes como pueden simplificar la comercialización de sus servicios y la conexión con los clientes, pero pagará pequeñas tarifas para presentarles a los clientes y, por lo general, también renunciará a un porcentaje de lo que gana en tarifas de transacción. Número 7. Tutoría. ¿Tiene una inclinación por explicar conceptos matemáticos, enseñar idiomas, desglosar lecciones de ciencias o ayudar en la preparación de exámenes? Si es así, podrías ganar dinero enseñando materias en demanda en tu tiempo libre. La tutoría puede ser rentable, especialmente si tiene experiencia en la materia en áreas como cálculo, química o idiomas. También puede ser personalmente gratificante ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de aprendizaje. También puede considerar comunicarse con su colegio comunitario local para preguntar sobre la oferta de sus servicios en el campus. También puede solicitar la tutoría a través de compañías en línea que le permiten enseñar a los estudiantes en línea en su propio horario y desde su propia casa. Número 8. Cuidado de niños. Si te encantan los niños, cuidar niños puede ser una forma divertida de ganar dinero mientras ayudas a los padres de tu comunidad. Muchos padres querrán que una niñera tenga capacitación en primeros auxilios y RCP antes de comenzar a cuidar a sus hijos. Enumerar las credenciales, como la finalización del curso de RCP de la Cruz Roja, así como cualquier otra certificación o experiencia con niños, puede ayudarlo a justificar las tarifas de las primas. A menudo, también puede cobrar más por el cuidado de niños a altas horas de la noche y a pedido. Número 10. Pasear perros y cuidar mascotas. Que te paguen por pasear perros puede sonar como un sueño si eres un amante de los animales, pero también es un servicio rentable. Las aplicaciones como Rover y Wack pueden ayudarlo a conectarse con los dueños de perros que buscan contratar un paseador de perros profesional, un cuidador de perros o un servicio de alojamiento de perros, donde hospeda perros en su propia casa. Cualquiera de estos servicios puede ser una fuente de ingresos dignos y el trabajo es flexible. Número 11. Venta de cosas en línea. Convierta los artículos del hogar que ya no usa, los muebles que ya no necesita y la ropa que ya no usa en fondos adicionales para destinarlos al pago de deudas. Puede vender casi cualquier cosa en línea y sus posesiones no deseadas. Un parlante Bluetooth viejo o un suéter que ha estado acumulando polvo en su armario pueden atraer compradores en línea. Puede vender artículos que ya no usa, como artículos para el hogar que están en su ático o aparatos electrónicos viejos. O busca un nicho en una tienda de ETSI para vender artesanías hechas a mano. Decoración Bintillo Artículos de Arte. Número 12. Completar trabajos y tareas. Puede usar plataformas virtuales para conectarse con aquellos que necesitan a alguien para completar trabajos ocasionales, conciertos y tareas breves. Estas plataformas de tareas conectan a los trabajadores temporales con una variedad de trabajos ocasionales, como limpiar, colgar estantes, comprar comestibles o lavar la ropa. Por ejemplo, un cliente puede contratarte para montar un mueble o montar un lugar para un evento. Otras tareas se pueden completar en casa por dinero rápido, como iniciar sesión en una transmisión en vivo antes de un evento para realizar una prueba de sonido o transcribir audio. Número 13. Conducir para un servicio de transporte compartido. Conducir para aplicaciones de transporte compartido puede ser una forma confiable y flexible de obtener fondos, sin interferir con su trabajo habitual. Dependiendo de la demanda de conductores en su área, encontrar suficientes pasajeros para que la conducción sea rentable puede ser pan comido. Necesitará una licencia válida, un vehículo que cumpla con los requisitos de la aplicación y una verificación de antecedentes completa, además de cualquier otro protocolo de seguridad que requiera la aplicación. Número 14. Cómo elegir un ajetreo lateral. No hay escasez de trabajo independiente y por encargo disponible en Internet, pero no todos los ajetreos secundarios serán adecuados para usted. Elija un ajetreo adicional con lo siguiente en mente, asegúrate de que sea rentable. Elija un ajetreo adicional que pueda generar suficiente efectivo para pagar su deuda más rápido. Elige un trabajo que sea flexible. Su ajetreo adicional deberá ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a su horario de trabajo actual, su rutina y cualquier otro aspecto no negociable, como el cuidado personal esencial o las obligaciones familiares. Hacer demasiado trabajo adicional puede ser una receta para el agotamiento rápido. Explora tus intereses. Los mejores trabajos secundarios no solo lo ayudarán a pagar la deuda, sino también a desarrollar sus pasiones y conexiones, lo que posiblemente lo lleve a nuevas oportunidades profesionales. Sean cuáles sean sus intereses, busque un ajetreo secundario que lo entusiasme. La tutoría puede despertar el deseo de seguir una nueva carrera en la enseñanza. El diseño independiente puede llevarlo a un puesto de agencia de tiempo completo o completar trabajos. Ocasionales de paisajismo puede inspirarlo a dedicarse a la horticultura a tiempo completo, por ejemplo. Incluso si es solo un trabajo temporal, dado que dedicará parte de su tiempo libre a su actividad secundaria. Es ideal si encuentra el trabajo agradable. Los préstamos estudiantiles son probablemente el ejemplo más común de buena deuda, dada la correlación entre un título universitario y mayores ganancias a lo largo de su carrera. Tres, pero eso es solo el comienzo. Una buena deuda puede ayudar a los prestatarios a lograr un objetivo o ayudarlos a evitar un mal resultado, dice Mook. Cuando se trata de lograr sus objetivos, considere otro ejemplo común de buena deuda. Sacar una hipoteca para una casa nueva. Para la mayoría de las personas, no es posible pagar una casa directamente. Sin embargo, incluso si pudiera pagarlo en un pago grande, hay beneficios al endeudarse por una casa. Pagar una hipoteca da como resultado equidad en una casa, así como posibles ventajas fiscales. Además, si sabe que podrá realizar su pago mensual, existe el beneficio adicional de mejorar su puntaje crediticio al realizar los pagos de manera constante. Dependiendo de sus circunstancias y tolerancia al riesgo, puede ser otra buena estrategia de deuda. Pues ahí está, ahí lo tiene. Es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.